ahi pueden ver el guayu beef con corso arriba y el de Carla es chicken cheesesteak que es como si fuera phillips cheesesteak pero de pollo ya llegamos a la guagua bien buenos sándwiches estaban bien sazonados y había uno que era calientito que era el de Carla que estaba bien calientito y el mío era como que combinación de frío y caliente y sabía bueno y me gustó mucho el sabor del steak wagging pues venimos ahí a Sipcha en un lugar aquí en Apex que vende boba pues estos son los que compramos hoy este es strawberry matcha con boba original en el fondo esto hay que moverlo bien para poder tomarse lo completo y pues el otro es este que se llama tango mango tiene boba original en el fondo mango y leche tiene un milk cap le dicen ellos saben bien bueno hemos probado algunos ya así que vamos a enseñarles ahora el producto final pero si tienes que moverlo para que todo se haga a la batida uniforme pero así viene siendo el producto final ya está todo uniforme el boba sigue estando abajo y tiene cantito de strawberry esa es la compañía Sipcha por si me quieren seguir en instagram y me pueden seguir a mí en instagram también que ahí pongo todas las historias de todas las veces que venimos aquí y muchas cosas más y este es el otro que tenemos pero el de tango mango sigue estando los boba en el fondo y el mango con la leche todo uniforme pues esto lo que queremos enseñarles es la nueva descripción de la casa la bobita de Carla ya tiene bobita para ir para el trabajo todos los días pues hasta que llegó el vídeo por favor sígueme en las redes sociales que están abajo en la cajita de descripción comenta en el vídeo dale like comparte con tus amigos y nos vemos que me voy a entregar chau chau